Bienvenidos a una nueva semana de Compacto Económico. Quiero agradecer a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El Semanario Prensa Cooperativa presenta el Bloque de Cooperativismo. La cooperativa Medalla Milagrosa a través del IDECOP ofreció una charla internacional a sus alumnos sobre la situación actual del cooperativismo a nivel latinoamericano. Es importante fundamentar cada vez más los avances de lo que hemos desarrollado, tanto a nivel de cuerpos directivos, equipos gerenciales, equipos técnicos y operativos, y sobre todo reconociendo aquí una base de estudiantes que son parte de los cuadros de relevo que va a tener el cooperativismo en los próximos años, es fundamental que ellos estén muy identificados, sensibilizados y conceptualmente claros de lo que es el desarrollo y el acompañamiento de las organizaciones cooperativas. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. El Comité de Equidad de Género de la FECOPAR ofreció una charla magistral denominada Seguridad Social en el Paraguay en el marco de un nuevo aniversario. En el marco, como vos dijiste, del aniversario de la federación, del onceavo aniversario, ¿verdad? Hacemos esta actividad en forma conjunta con el Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas de la CompaCOP y le traemos a Mónica Ricalde, ¿verdad? Para que nos hable ya una persona a la que le conocemos, nos escuchamos siempre. Y esperemos, como digo, estamos haciendo nosotros en forma institucional en conjunto con la CompaCOP, ¿verdad? Esperamos, por supuesto, mucha presencia de la gente y de todo el ambiente cooperativo. La doctora Mónica Ricalde disertó en la charla de la FECOPAR sobre la situación de las pensiones en Paraguay y el estado actual de la caja de jubilaciones. Principalmente queremos abordar la situación general de cómo están hoy las cajas de jubilaciones y pensiones, que la gente pueda conocer un poco más cuáles son aquellos parámetros, qué tipo de modelos tiene Paraguay, cuáles son las proyecciones al futuro, justamente para ver cuál va a ser el panorama para los jóvenes y para los futuros adultos mayores, ¿verdad? y de qué manera el Estado y la sociedad civil debe afrontar este tema y preparar un camino de discusión social para las futuras reformas de seguridad social que se vienen. Pausa comercial y estamos con el bloque de empresariales presentado por el Semanario La Prensa. La casa donde sueñas vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Avalon Hair Studio ofrece los mejores estilos de cortes y trabajos relacionados a la belleza para así enaltecer la imagen de sus clientes. Atención personalizada, por sobre todo, al cliente en sí. Contamos con todos los servicios que sean del rubro de la peluquería en sí. También puedes encontrar toda la parte de spa, por ejemplo, los masajes, masajes reductores, masajes relajantes, ¿verdad? Pueden encontrar la parte de piletas, por ejemplo, los mejores tratamientos con las mejores marcas. Trabajamos con L'Oreal, Kerastase, con todas las líneas. En el bloque de moda, Mati López da consejos prácticos sobre qué hacer con las prendas que están en el guardarropa y que ya no son utilizadas. Es hora de decir basta. Si tenés ropa guardada por más de dos años, no la vas a volver a usar. Olvídate. Lo que tenés que hacer es decidirte y decir, es hora de cambiar. Mirate al espejo y repetí estas palabras. Soy hermosa, soy valiente, soy brillante. El segundo paso que tenés que hacer es agarrar toda esa ropa y deshacerte de él. Ya no te va a servir. El tercer paso y el más importante es pasar por la tienda y, por supuesto, renovar todo tu outfit. Lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Kelly Center te brinda artículos de librería, juguetería, cotillón, de danza paraguaya, además, telas e hilos y uniformes para colegios. Sí, realmente Kelly Center se destaca por el rubro de los uniformes escolares. Tenemos en limpio más de 35 escuelas y casi 30 colegios. Tenemos la parte de librería donde el estudiante puede conseguir todo lo que necesite y también los útiles de oficina. que serían ya para todo tipo de empresas. Tenemos también una gama o la parte de cotillón, donde el que está de cumpleaños viene a encontrar todos los personajes, todos los juguetes, todo lo que necesita para el festejo, tanto de cumpleaños infantiles, cumpleaños normales, 15 años, bodas. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a las 17 horas aquí por Red Waraní. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!